Si les contaba que me iba a encontrar el día antes de la final de la Copa del Mundo en la situación de cambiar mis dos plateas especiales por un Lotus de colección, ninguno de ustedes me lo hubiera creído. ¿Qué hizo Chihuahua? ¿Usted está loco? ¿Usted se cree que somos todos onzos? No le queda mucho tiempo más acá en el banco, ¿eh? ¿Vos me estás hablando en serio? Te lo pido por favor, necesitamos 14.500 pesos para comprar las plateas. ¿Cuándo más va a tener una oportunidad? ¿Un pico con vos, este auto? ¿Qué me decís? ¿Crees? Estoy muy complicado si no le puedo entregar lo que me pidió. ¡Cuidado! ¡Pedotas para la tiga y cuídalo! ¿Quién es Chihuahua? ¿Qué hago? ¿Nos plateas para la final o el Lotus?